Voy a cantar un corrido de dos caballos ligeros de fama internacional Un friego de mexicanis que le decían el indio y una alazán de agua prieta que le llamaban Tionguan De la Baja California vino gente hasta el Saucillo A ver correr al indio y un bar Y al presentarse le dijo seguro estoy de ganarte y el polvo que yo levante te lo tendrás que tragar Como dice para toda la raza de Nebraska de parte del Chereque Y que se escuche parejito mi hijo ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches te traigo siempre conmigo y no te puedo olvidar Te voy a hacer contigo Mi vida es un martirio parece ser mi castigo quedarte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta nomás porque eres igual que yo Te gusta verte bendito Sabiendo que yo no pido su piedad, clemencia ni compasión Dos gotas de agua Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Para usted y para usted con mucho cariño Para usted y para usted con mucho cariño Todas palocitas en salud Así como te marchas no me gusta Sabiendo que ella no regresará Sabiendo que ella no regresará Si tú ya me llenaste de caricia Ahora quieres darme soledad Así como te marchas no me gusta Me has dado una sorpresa con tu adiós Yo pienso que sería mejor morirme Si la vida no me gusta sin tu amor Basta mi amor Basta el momento Basta mi amor Basta mi amor Dame el último golpe Y que sea mortal para no darte cuenta Que me vas a olvidar Basta mi amor Y yo creí que eras buena Y yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Y me hiciste tu enemigo Tú que te traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como una basura Yo me quito hasta el nombre Se doy Mi palabra de honor Que de mí no te burla Yo te juro por todo Lo que sucedió Gracias que no güero Órale Y que se escuche Xochitl Que se escuche Ese cuerno Xochitl No creas que por ser pobre No tengo corazón Yo nunca te he pedido Amor por compasión Yo no me duele ser pobre Así lo que se escuche Así lo que se escuche Y estoy muy orgullosa Porque en mi alma Si hay amor No me duele ser pobre Es una bendición Nosotros no fingimos Lo nuestro Si es amor Yo no me duele ser pobre Es el bonito, eso sí Es el bonito No se me cochine en mi ceja Ya no quiero volver a mirarte Ya no quiero encontrarse en mi camino Y todavía naciste en amores Como poca cosa jugaste contigo Yo traje de olvidar tu pasado No se puede ser plano contigo Tú naciste Pa' ser indomable Y hoy prefiero buscar El olvido Si yo fuera el culpable Si yo fuera el culpable De este desprecio y grato Esta canción tan triste Jamás habría hecho yo Porque cuando hay engaño No hay nadie quien te quite Lo que sientes adentro Por culpa de tu amor Vamos a enseñarnos un teclito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a enseñarnos un teclito a ver si podemos De mi encierro se alegre, otro día en la mañana Con la aurora del sol Y no quiero mujeres que alegraron mi vida Que agrandaron mi amor Solo quiero norteños que agrandaron mi vida Y alegraron mi amor Con un par de bebidas, mis canciones queridas Quiero mi último adiós Por si al último vuelves, solo quiero que sepas cuál fue mi decisión Porque no me quisiste Y me hiciste llorar Porque me traicionaste Y me pagaste mal Un montón de razones, mis últimos días No me hicieron cambiar No me hicieron cambiar En lugar de caricias Me sobraron de caricias Me sobraron decisiones que no puedo olvidar Por si al último vuelves, solo quiero que sepas cuál fue mi decisión Y que se escuche un grito patocino prima Por si al último vuelves, solo quiero que sepas cuál fue mi decisión Y que sepas cuál fue mi decisión Y que sepas cuál fue mi decisión Y que sepas cuál fue mi decisión